Música Cuando venía para acá nerviosa, asustada, alegre, feliz, pero estamos aquí todos reunidos en una gran familia. Represento a la familia de los militares presos injustamente. Y estoy... Yo soy la madre de la Capitana Lainez Salazar. Ana Teresa Magdalena de Salazar, orgullosa madre de la iglesia de Salazar. Orgullosa, amiga y familia, porque así me considero familia de los militares detenidos injustamente. Y también me considero ya familia de todos ustedes, porque ya veo que somos una sola familia. Tenía tantos sentimientos encontrados que yo dije no, yo tengo que anotar mis palabras para no atropellarme, para no... para definirme las ideas. Vengo aquí ante esta nueva afablea nacional a denunciar ante ustedes y al pueblo de Venezuela la violación de los derechos humanos de la que es víctima no solamente mi hija, la capitana Lainez Salazar, la capitana Lainez Salazar, de Serpa, presa política injustamente, desde mayo de 2014, sino de todos los demás militares presos injustamente. Están presos. No solamente presos ellos, presos nosotros injustamente. Mi hija, yo vivo en los quejes, mi hija me ha pasado un abastecimiento al Fénix, una cárcel común, donde he visto horrores. Mi hija, la Irene, dice, mamá, por algo Dios me tiene aquí, he pasado por la mujer, he pasado por el niño, estoy aquí en el Fénix, por algo es mamá, estoy viendo la calamidad, por todo lo que pasa en estas pobres mujeres también de este centro penitencial en el Fénix. A mi hija, literalmente, les digo, me la están matando de amor. Este sábado, pude visitarla en compañía de mi hija mayor, la única de mis tres hijos que están actualmente conmigo, porque quieren que sepan, quiero que sepan una cosa, mi hijo Carlos Javier Salazar, uno de los abogados de mi hija Lainez, tuvo que huir del país en diciembre, el primero de diciembre, tuvo que huir del país porque fue estatus, tuvo que estar reciendo amenazas, percibido. Y me dijo, mami, perdóname, pero me tengo que ir del país porque tú no puedes pasar por el hecho de tener dos hijos presos. ¿Por qué? Porque mi hijo no se quedaba callado. Mi hijo hablaba, visitaba la iglesia, la iglesia le decía, mira, mi hermano, está pasando esto, 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 esto. Mi hijo se tuvo que ir del país el primero de diciembre. Pónganse como paseo el 31 de diciembre, sin dos de diciembre. Sigo. Bueno, este sábado pude visitar la compañía de mi hija mayor, la única de mis tres hijos que tengo a mi lado, la cual es oficial superior activa, médico. Y pudimos, ella como médico, pudo constatar lo que en realidad es cómo está la iglesia. Me dijo, mamá, no te quedaste corta cuando lo pusiste en Twitter, que la iglesia parece una presa de una concentración nazi. Porque la iglesia está, yo creo que la iglesia, yo antes decía en el Twitter que estaba en 40 kilos, yo creo que la iglesia está en 38 kilos. Está completamente desnutrida. Mi hija como médico la examinó con la mirada severa de la custodia, porque no me la dejan en la visita. No es con las demás presas políticas. A ella me está en un salón donde está la presa política, que la gente está en un salón con todos los familiares, a nosotros nos ponen aparte. O sea, no solamente mi hija está presa y me la tienen aislada, sino también nos aislan para cuando se nos den aislada en cuanto estamos en la visita propiamente. Está completamente desnutrida, le decía. No hay justificación alguna para acabar con la salud de una persona que se encuentra presa por razones políticas. No voy a rogar, señores diputados presentes, público en verdad, no voy a rogar. Voy a exigir que se constituya una comisión para verificar el estado de salud y condiciones de la vida. No pido, pido que sea concedida. Pido que sea concedida. casa por cárcel porque no es posible como me la tienen 24 horas al día miren, a veces me dicen mamá, pasan tres días y no me sacan al sol me dicen que ni una vez una custodia pero ya la tienen ayudada por seguridad sola en una celda lo único que hace es leer en Mábalo últimamente que han sido elevadas de 4 o 6 en otro libro, una nada más que dejan pasar dos cada dos días, dos libros cada dos días entonces casa por cárcel, yo no estoy aquí hablando nada más por mi querida hija sino también quiero que la voz de todas las familias venezolanas que tienen presos políticos familiares en el exilio o perseguidos políticos e incluso de todas las mujeres y hombres comunes que son víctimas de la ineficiencia de este actual sistema de independencia que tenemos actualmente yo me pregunto ¿por qué tanto ensañamiento contra mi hija? sin subestimar la situación de los demás presos políticos pero ¿por qué tanto ensañamiento por la iglesia? ¿por qué tanto silencio cómplice y la falta de respuesta y hasta falsas promesas de las instituciones con competencia en justicia militar y excitadamente penitenciarios y de los derechos humanos? y para terminar digo razón tenía Platón cuando dijo la obra maestra de la injusticia el parecer justo sin serlo muchas gracias aplausos ¡Gracias! 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 Gracias.